El compositor chiapaneco, Carlos Macías, escribió el tema Hoy me sobra tiempo, a petición del cantante Cristian Castro, canción dedicada a Doña Socorro Castro, abuela del cantante quien falleció el pasado 25 de abril. El compositor afirma que la canción ya está en proceso, incluso ya tiene su voz grabada, solo falta grabar la parte de Castro. Es una balada que cantarán a dueto y que se incluirá en el próximo disco del intérprete de Volver a Mar. Esperan poder estrenar Hoy me sobra tiempo en dos semanas, dependiendo de cuánto más duren las restricciones por la pandemia del COVID-19.